en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida hay que vivirla La, 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 la Voy a venir Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a venir Buenas, 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 buenas ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de Puro Branding Como lo venimos diciendo ya hace cuánto Hace más de un mes, eh Hoy edición especial Hoy degustación Y mirá dónde estoy Estoy al lado del stand de Unión Ganadera Con las chicas ¿Cómo les va chicas? ¿Bien? Muy bien Todo bien ¿Qué vamos a degustar hoy? ¿De qué se trata el programa de hoy? Miren, les pregunto a ustedes Que son las que más saben me parece Bueno, vamos a presentar Unión Ganadera Que son hamburguesas 100% carne Libres de gluten y soja No se achican Tampoco hacen humo Y acá tenemos salchichas Que también son sin tac Estas son las versiones alemanas Bueno, mirá, ya las chicas más que Están para estar en No sé, son para gerentes están las chicas ya Pero bueno, gracias, gracias chicas Gracias a todos por estar acá en el Comedio C2000 Bueno, degustación Y ahora voy a presentar a todos los invitados que tenemos Que la verdad, un lujo Tenían que venir dos más Tuvimos que parar porque no íbamos a entrar acá, la verdad Pero bueno, gracias Esto lo veníamos haciendo, ¿se acuerdan? En 2018, 2019 En el 20 arrancamos y tuvimos que frenar ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos lo que había pasado, ¿no? El tema del COVID y todo lo que ya sabemos Pero una alegría volver de nuevo a estar acá en Ecomedios Gracias a Manuel A Oscar Marbaso por brindarnos acá el espacio La verdad, para hacer todo este lindo lío que estamos haciendo A Gerardo del otro lado que está esperando ahí La verdad, a Javi, a Marta A Rocío también Que nos está dando una mano nuestra productora Así que, gracias Y bueno, ¿les parece si empezamos el programa? Bueno, vamos a presentar con los responsables de esta degustación Que nos van a contar a ver qué están haciendo Después, bueno, vamos a saludar a los auspiciantes Los amigos de Puro Grande Arrancamos por Sebastián ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por habernos invitado ¿Me presento? Sí, sí, por favor, Sebastián Reate Ya vino, ya vino Ya fue Salve de Marketing de Unión Ganadera Ya estuvimos acá hace un poquito más de un mes Te habíamos desafiado Que hacíamos la degustación en el programa Así que acá estamos con todo el equipo Con uno de los equipos Porque tenemos cuatro equipos Que están a cargo de Fede Así que la verdad que es muy lindo compartir esto con ustedes Y es verdad, porque yo le digo Yo me mandé la macana Y le digo Che, ¿te parece una degustación de hamburguesa? Yo me imaginaba la parrilla, el humo Y prendiéndose las alarmas anti incendio con el humo No, Cris, quedate tranquilo Que esto es sencillo No hacen humo Tenés razón, eh Bueno, bueno Gracias, ya las chicas creo que dijeron lo que había que decir Ya presentaron lo que vamos a degustar Igual después tenemos a Federico Que ahora se va a presentar Y nos va a contar un poquito también la otra mirada, ¿no? Pero bueno, presentate, Fede Bueno, mi nombre es Federico Antes que nada, gracias Cris por la invitación No sabía tanto del desafío Pero veo que se hizo posible Porque aquí estamos Así que muy contentos por poder estar acá compartiendo Con el resto de los invitados también Yo en Unión Ganadera estoy a cargo de las activaciones y eventos de la marca Donde justamente damos a conocer nuestros productos En distintos puntos de venta, en clubes, en festivales Creemos que tenemos un producto muy muy bueno Que vale la pena conocerlo, degustarlo Así que en esta oportunidad estamos acá en la radio para hacer eso mismo Por favor, mil gracias Y después esto lo viralizamos en redes sociales Se los pasamos Algo loco lo que estamos haciendo Me gusta, ¿eh? Y ya después les digo Están invitados a la próxima que vamos a hacer el mes que viene ¿Les suena? Gin, whisky Pero es otro capítulo Sigamos Sigamos Bueno, Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Cris? ¿Bien? Gracias por la invitación Por favor Segunda vez que venís al programa, ¿no? Segunda vez Segunda vez Está más acompañado que la anterior Fue más personalizada Pero prometo más sorpresa Que la vez pasada Bueno Aunque ya fueron sorprendidos Ahora después vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero bueno Dale, Pablo Bueno, mi nombre es Pablo Escuderi Soy socio gerente de Jobica SRL Fabricamos accesorios y repuestos para bicicletas Y ahora bicicletas hace un par de años Y también soy socio gerente de Breve SRL Que es una fábrica que también hace insumos metalúrgicos de cualquier tipo Y accesorios y bicicletas también Y pertenezco a un grupo que se llama Luda del SRL Que fabrican heladeras de la marca Bostop Entonces hay que hacerse amigo tuyo Somos todos Está bien Está bien Bueno, Ariel Chris, ¿cómo va? Bueno Esta es la segunda vez Gracias, Cristian Por eso, bueno Yo soy Ariel Gerente comercial de Smart Pop Visual Hacemos comunicación visual para todo tipo de puntos de venta Hoy acompañando a ellos y a ellas Para que también conozcan un poco de lo que nosotros hacemos Y acá, para colaborar en lo que sea Gracias, ¿eh? Y el último lo es para Dayana ¿No? Dayana Última Aparte Ya vino al programa También la segunda vez Pero aparte Yo creo que es la próxima conductora de Puro Branding Ya lo digo Esta es la primicia que tienen todos Bueno, yo soy Dayana Gerente de marketing de Alot Ex Staples Y tenemos todo lo que se necesita para trabajar Para las oficinas Y también para público en general Para estudiar Cosas de librería De tecnología De supermercado Hay de todo Para trabajar, estudiar Y para jugar De todo Bueno Gracias a todos nuevamente Ahora empezamos el show Pero quiero agradecerle primero a Cerveza Schneider Gracias a Juan Pablo Barrales Gerente de Asuntos Corporativos de Schneider Que nos mandó la cerveza Justamente para que podamos degustar Ahora estamos con el alcohol cero Pero todos tenemos Somos conductores Ya sabemos cómo irnos todos Así que Gracias a Schneider Gracias a Ruibal A Carlos Ruibal Que nos envió los juegos también A Crachitos Esteban Cabanac Quien es gerente de marketing De Crachitos De Cinco Hispanos Que nos mandó los snacks también Y a todo el equipo de Dega Alimentos Que nos mandó los snacks Que estuvimos también degustando Antes de las hamburguesas Bien Así que Y bueno Gracias a Lot Como lo dije recién A SmartPod Visual A Jovica A Unión Ganadera Por estar presente ¿Arrancamos? Bueno a ver Primero ¿En qué consiste el tema de degustaciones? Hoy Unión Ganadera Está haciendo muchas degustaciones En diferentes puntos De la ciudad Quiero que me cuentes un poquito La otra mirada Mientras vamos a estar degustando A ver Primero vamos a degustar Vamos a ver Qué nos traen las chicas Y después Quiero que me cuentes un poquito Dale Que van a dar todos Porque aparte Quiero que critiquen Acá la crítica vale Y acá Vamos a ser sinceros Acá sinceros Es durísimo Vamos Esto es el vivo Es como la mesa de Mirta No pasé el micrófono Cuando estamos comiendo Pero mirá Este es el desafío Mirá Acá vamos a agarrar Comer en cámara Mirá Así arrancamos Así arrancamos Qué fuerte Qué fuerte todo Hay que llenar el bache Cris Yo te voy charlando Si querés No, pero estoy imaginando Dale Porque Pero está bueno escuchar ¿Viste cuando Les saqué a todos Con la Instax La mayoría de salió a la foto Le hago el ruedito De la máquina Bueno, a ver Está bueno escuchar Porruncho 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 Está buenísimo Estaba pensado Ojo Ah, sí ASMR Exactamente El pará Gracias Bueno, ahora también Antes de que termine el programa Vamos a ver Cómo las cocinan Todo La verdad que va a estar Muy bueno Bueno, a ver Empecemos Ah, no, mirá Es lo que iba a pasar Para que te voy a cubrir el bache Ahora te agarro No te agarro Iba a pasar eso Sí, decime Una bomba Una bomba Bueno, contame un poco En consiste este tema De la degustación Que están haciendo últimamente Y después quiero la opinión De cada uno Vieron cómo son los sommeliers Que dicen Aromas a A frutos rojos A cerezas No sé qué olfato tienen La verdad Pero acá vamos a Nosotros a criticar también Desde nuestro punto de vista Gastronómico Porque el mío es pobre Pero yo puedo decir Que está bueno Bueno, Cris Te cuento un poco Cómo nació esta idea De empezar con las degustaciones Y dar a conocer Nuestras hamburguesas O nuestros alimentos La realidad es que Nosotros tenemos un producto Que es excelente Un alimento que es excelente Las hamburguesas Tanto las hamburguesas Como las salchichas Los dos son alimentos Intac Son 100% De carne de vacuna Como decían las chicas No se achican No tiene Agregado de agua No tiene muy poca grasa Con lo cual eso hace Que la hamburguesa Al cocinarla No se achica La realidad es que Teniendo un producto De excelente calidad Cuando decíamos De qué manera Nos podíamos dar a conocer O la gente nos podía ir Conociendo Acercándose a la marca Decíamos Lo más fácil Es que nos prueben Claro Si nosotros logramos Que la gente nos pruebe Damos un paso enorme Que no se hace De otra forma Que haciéndolo A través de estas degustaciones Tal vez para algunos Puede ser muy chico O puede ser Un trabajo dormida Pero la realidad Que es el camino correcto Para que la gente Realmente nos conozca Que no sea Que alguien se los recomiende Que también está buenísimo Que también puede ser Un medio de que nos conozcan Pero la realidad Es que la gente Cuando nos conoce Hace honor Al eslogan Un poco Que estamos utilizando O la frase Que nosotros siempre decimos Que estamos convencidos Y si la probaste Quedás Toda persona Que nos conoce Toda persona Que nos prueba Realmente Son 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 los defensores De nuestra marca Y se ponen la camiseta Y realmente Marcan una diferencia A la hora De dar a A seguir Dando a conocer la marca Así que Para nosotros Es importantísimo esto Es una Desde marketing Nosotros estamos convencidos De que es el camino Por eso hoy Está Fede Liderando este equipo De De 8 activadores Que estamos Todas las semanas Haciendo Clubes Fiestas Como decía Fede Que estamos en la breche Estamos en Ahora hicimos un acuerdo Con Fuerza Bruta También estamos En punto de venta Digo Todo lugar Donde convoque gente Y podamos Dar a conocer El producto O el alimento Ahí vamos a estar nosotros Y Fede con su equipo Después me cuentan Lo que están haciendo Las empresas También Es el próximo paso Fede Contame un poquito A ver ¿Cómo me di cuenta Que estoy comiendo Una buena hamburguesa? ¿Cómo me di cuenta Que el producto es bueno? Vos que estás Al tanto de todo Mirá Lo que te puedo decir Desde mi experiencia También como consumidor Es que Ya el bolsito Te atrapa Y después Por otro lado Lo principal Es el tema De la mordida Porque tiene Una muy buena mordida No se degrana Digamos No se desarma Al cocinarla A la visual Tampoco se achica Mantiene su tamaño Y después El sabor Es un sabor Muy propio De la carne Te das cuenta De que es 100% de carne Nosotros siempre Y las chicas Mismo Antes de que La persona Lo deguste Le cuenta Del producto Y Y nos pasa mucho En la calle En los puntos de venta Que la gente Realmente reafirma De que De que son 100% de carne Y que tiene Ese gustito Que hace mucho No se siente En una hamburguesa Digamos A ver Quiero que me Ahora le voy a preguntar A las chicas Pero quiero que me digan Ustedes A ver Que les pareció Desde el punto De consumidores Del mundo de la hamburguesa Siempre digo Las hamburguesas son Es el plato elegido A la hora de una parrilla Entre amigos Entre cumpleaños En reuniones familiares Como hemos dicho En vacaciones Y demás Y creo que es un mercado Que creo yo No tiene techo Han salido Las hamburguesas Artesanales En cervecerías Hamburgueserías Pero Bueno Siempre está Unión ganadera Para estar con las familias ¿Qué opinas? Empiezo por Day Que Day A ver A mí me encantaron Yo ya La venía probando Hace un rato Así que La verdad es que Pude probarla Si me encantaron Yo les comentaba Justamente Que cuando comenté Que iban a estar Los chicos De Unión ganadera Acá Había gente Que me comentó Que las probó Y que una vez Que las probó Ya se quedó Con la marca O sea Realmente Es lo que dicen Los chicos Que cuando la probás Haces la diferencia Te das cuenta Que te gusta Y ahí Haces el cambio O sea Si consumieras Otra marca Realmente Esta es muy rica Así que Vale la pena Muy buena Hay que decir Que nuestro amigo Ariel No puedo ser objetivo Es gastronómico Ojo Es gastronómico Sí Cocinero de algo De toda la vida ¿Qué le falta? No puedo ser objetivo Soy fanático de la marca Ya se lo dije Pero No Me parece que son increíbles Dentro del mercado Vamos a ver varios Tipos de hamburguesas Y Unión ganadera Lo que sentís Es justamente eso Digo Que es casera Que esta carne Que tiene muy rico aroma Que la mordida Que decía Fede También es perfecta Es 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 perfecta No Perfecto Bueno De verdad lo digo Las salchichitas alemanas Son increíbles Muy bien Y No puedo ser objetivo Estoy casi Casi emocionado Le sumo algo Llora No me llora ¿No? Sí, sí, sí Le sumo algo Tenemos un ingrediente secreto Que no es tan secreto Porque lo gritamos A los cuatro vientos Que es el amor de familia La realidad es que nosotros La forma que tenemos En hacer las cosas Y el amor que le ponemos En todo el proceso de elaboración Hace que realmente Nuestros alimentos Tengan un gusto distinto O la comida No queda mejor Cuando le pones amor Cuando la cocinas Entonces ese es un poco Nuestro lema Según tatuaje Eso Cocinar es amor No, no Claro Mirá, es verdad Es un crack Sebastián ¿Cómo ha mejorado el micrófono Sebastián? La verdad que también estás para Me ve que estás sin programa Yo estoy dipitiendo Vamos todos con conductores Bueno, Pablo Bueno, la verdad que Las probé Sinceramente La primera vez que las pruebo Y la quedé muy Es bueno eso Muy, 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 muy satisfecho Pero con la hamburguesa Riquísimo Lo que él Como él Es chef Ellos la hacen Y hablan Del amordido Del sabor La verdad que se siente Y está Muy, muy, muy rica Y bueno Empezaré más a consumidores Sí o sí Y la salchicha La verdad que me De esas sí soy consumidor Que la De otro tipo de salchicha Consumo bastante Pero esta es muy rica Un sabor Se siente el sabor Y es suave a la vez No, no, no te queda Ese sabor fuerte Tampoco en la boca Mirá, yo que vos No contrato gente de marketing Ni de publicidad Tenés acá tres expertos Somos los influencers Somos los influencers De la marca Ya está, ya está Tenés tres influencers Y diferentes rubros Gastronómicos Ahí tenés todo Perfecto Eso pasa Eso pasa con la gente En los puntos de venta Cuando nos conocen Y ahora le voy a preguntar A las chicas Pero me gustaría Porque estamos acá Con tres empresas Que ya conocen Que ya han contado su historia Pero quiero que me digas A ver qué se viene De Alot Estuvimos hace cuánto Un mes Hablando Un mes Quiero que me cuentes A ver qué hay de nuevo De Alot Lo mismo vos De Smart De Smart Post Visual Y de las bicis A ver chicas A ver algo que me La experiencia Ustedes que están en la calle Todo el tiempo ¿No? ¿Qué piden la gente? ¿Qué pide el consumidor? ¿Qué dice? A ver Te dice que rica Es tal que te dice que rico Va, dio dos vueltas Y te pide otro Y está cenando ¿No? Prácticamente Está cenando Pero También la facilidad Que tiene de cocinarse Entonces dicen Bueno, no sé qué cocinar Compro la hamburguesa Y se la llevan Porque es fácil de cocinarse Y además Resaltamos que no hace humo Que es uno de los mayores problemas De que te deja la capita de grasa Y el humo Esto no Y en líneas generales Cuando estamos cerca de las góndolas Directamente se dan vuelta Y compran ¿Dónde están ahora? ¿Cuándo hacen degustación? ¿La semana que viene hay degustaciones o no? No, el fin de semana Bueno, ¿cuándo es mañana, por ejemplo? ¿Dónde va? Mañana estamos en Nudson En un evento de club En un evento de club En un club hípico ¿Podemos ir? Sí Estamos invitados Bueno, aquí vamos a estar en Macro Benavides Y Macro Olivos Así es Ah, bien Bueno, ahora lo vamos a repetir Bueno, contame A ver ¿Qué se viene a lot? Algo nuevo mientras Algo nuevo Mientras nosotros seguimos disfrutando de la Nos das espacio a comer Sí, si ustedes comen yo les voy contando Bueno, tenemos varias cosas nuevas Desde a nivel del producto ¿En un mes todo? Y sí Qué groso Día a día Día a día ya hay muchas novedades Bueno, la última vez que te visité Te conté que teníamos SodaStream Como novedad Sí Para hacer soda en la casa Estamos buscando nuevos productos Que apunten a lo sustentable A reducir la cantidad de botellas Y esto en línea con lo que te conté SodaStream Ahora se incorporó a la Vigy Que es una marca de purificadores de agua Ah, mirá Así que también Misma línea Sustentabilidad Ahora en abril es el mes de la tierra El día de la tierra Se viene el 22 de abril Y también vamos a estar comunicando Estos nuevos productos Y aparte tenemos Ledesmanat Que es un papel de caña de azúcar También más ecológico Así que bueno Estamos yendo por esa línea Y el martes que viene Vamos a estar en un evento Que es un evento para pymes Que es un summit de transformación digital Con un montón de charlas para pymes Sobre los cambios que trae la tecnología E-commerce Marketing digital Van a haber casos de éxito Va a estar súper interesante Tenemos entradas gratuitas Para los que quieran ir Para los chicos Para los que estén mirando Así que bueno Pueden escribirnos Les compartimos esta invitación Va a estar súper interesante Vamos a tener un stand Vamos a mostrar nuestras soluciones Así que bueno Están todos invitados también Perfecto Buenísimo Bueno Ariel Bueno No le cuesta hablar a Ariel Así que No, no Tampoco Traje Vinieron tres personas Cuatro personas Vamos a pisar No, no, no va a pasar A ver Desde Smart Nosotros lo que estamos haciendo Es trabajar muy fuerte Ya la primera vez que vinimos Te habíamos comentado Que estamos trabajando mucho Sobre sustentabilidad Estamos trabajando fuerte En desarrollos nuevos En lo que son elementos de carga Que sean exhibidores Y comunicación en general En el punto de venta Sobre sustentabilidad Hoy Tenemos bastantes desarrollos Estamos trabajando también En todo lo que es línea de góndola Para trabajar con cartulinas Nuestras cartulinas Son todos bajo norma FSC Que tienen trazabilidad Y demás conceptos Que se aplican a ellas Y después Siempre Desarrollando productos Que optimicen mucho La logística Lo que es la huella de carbono Habíamos contado La última vez que vinimos Un producto muy particular Que es el Kit Concept Que el Kit Concept Lo que viene Es justamente a eso A romper un poco Con el paradigma De que una empresa O responsable de trade marketing Tenga que comprar Por todos lados Elementos diferentes Y después acumularlos Y no tener trazabilidad De en qué punto de venta está Nosotros ponemos todo Lo solucionamos en una cajita Llega al punto de venta O a la empresa O al centro logístico Y se encargan De repartirlo de igual manera En todos los casos Pablo Bueno nosotros Con el grupo Con Brev Y con Jobica Uno de los proyectos Que justamente En estos días Hemos recibido Un crédito Del Cepime Para inversión productiva Para hacer Para desarrollo De productos nuevos Y bueno Hoy a nosotros Nos comunicaron Que había salido Favorable Mirá Así que Por ahí En el transcurso de abril Ya nos vamos a poner En campaña A hacer un producto nuevo Que en realidad Va a ser Casi para fin de año Para después del Día del Niño El proyecto Es hacer Una bicicleta eléctrica Entonces Vamos a desarrollar Desde cero Lo que es el cuadro Vamos a usar insumos Las baterías nacionales Vamos a usar La mayoría De todos los accesorios De bicicleta Se consiguen acá en Argentina Y bueno Ese es el proyecto Y lo que vamos a hacer Para más De mitad de año en adelante Lo lindo de todo esto Es que a pesar De la situación Que estamos viviendo todos Sin embargo Todos seguimos empujando Seguimos trabajando Seguimos creando Seguimos generando Y eso creo que es el ejemplo Que tenemos que dejar A todos los que están Emprendiendo en este momento Los que no saben Qué hacer Los que están bajoneados Los que siempre se levantan Y dicen La pucha Todo otra vez esto Y pasa esto Bueno Acá tenemos cuatro casos De ejemplos Tengamos Unión Ganader Es otro caso también Que hoy los ves Estamos haciendo degustaciones Pero ellos están también Creando ideas Generando ideas Degustando Y en este caso No hay nada mejor Que degustar Probar Como lo hicimos nosotros Probar el producto Y obviamente Consumirlo Me parece que están Haciendo muy buen laburo Todo Y se está metiendo Muy fuerte también Lo que es La sustentabilidad Lo dijo Lai Vos Y ustedes Cómo se manejan Con el tema Es gastronómico No es comida Pero Sí A ver Obviamente Que desde Desde las oficinas También tratamos De ir en el sentido De lo sustentable De no utilizar Tanto papel Para imprimir Y tener esas cuestiones Cuidar el agua Tener capacitaciones Sobre cómo El bien uso El buen uso El buen uso Del agua Digo Todo ese tipo de cosas Se está trabajando Muy fuerte Desde recursos humanos Para Para capacitar a la gente Que tal vez Digo Los que somos Un poco más grandes Tal vez nos veníamos Con esa cultura De tanto cuidado De medio ambiente Así que Es muy positivo Eso también Desde Desde Unión Ganadera Que cuiden Ese tipo de De cosas Mientras vienen Ya me están diciendo Ya vienen las salchitas Ya vienen las hamburguesas ¿No? Exacto Pero Antes Mientras llegan Quiero Que me cuenten algo Porque acá Escuchan los fanáticos De la radio ¿No? Los fanáticos Los oyentes Pero también están El mundo corporativo Que nos sigue Que siga puro branding Y que lo siga ustedes también ¿No? Bueno me gustaría Que cada uno cuente un poquito Que ofrecen ustedes A nivel corporativo También ¿No? Ya empezamos de nuevo Por vos Day Para que me cuentes un poquito A ver Que es lo que ofrece hoy A lot A modo corporativo Bien Mira para Las empresas Tenemos Diferentes soluciones De hecho Ahora estamos impulsando Bueno A lot Significa mucho Y eso nos permite jugar Con diferentes bajadas Así que ahora estamos Utilizando la frase Muchas soluciones Porque realmente Es lo que Me gusta Lo que queremos Sí, lo que querés Vamos a transmitir Que tenemos soluciones Para todo tipo de necesidad De las empresas Desde los insumos Para trabajar Hasta los insumos Para el espacio Para el espacio De descanso Bueno Tecnología Para home office Que justo también hablábamos Que ahora La forma de trabajo Se volvió híbrida O incluso 100% remota Así que bueno Todo lo que es Material para De tecnológico Para trabajar Los auriculares La compu Teclados Ergonomía El dispositivo Para apoyar El monitor más alto Las sillas ergonómicas Así que bueno La verdad es que Post pandemia Cambió mucho el mercado Y estamos Yendo detrás De lo que se necesita En lo que necesitan Las empresas Y los trabajadores Que para trabajar Más cómodos Desde donde sea Y eso sumado también A Que te comentaba El otro día También tenemos soluciones Para productos personalizados También mi compañero También tiene Así que bueno Eso también Es algo que Que genera Mucha demanda Los productos Los cuadernos personalizados Las biromes Las tazas Digamos Todo ese tipo De materiales También Así que bueno Esas son un poco Las soluciones Que estamos ofreciendo Para las empresas Y bueno Principalmente Encontrar todo En un solo lugar Tener un proveedor Donde puedas conseguir todo Es impresionante Lo de Adop Porque Comenzó ya con otra marca Haciendo solo librería Fuera del aire Lo estaba explicando ¿No? Cómo cambió el mercado Tal cual Hoy encontrar Un juego de rival Sí Hasta Un juego Un juego Y hasta producto Hasta off La otra vez Pase el problema Y compré un off Sí, sí Viste que agarró el miedo Del dengue Y todo Tal cual Ahora Hay que tener Claro Hay que tener Todos los productos O sea Este El nombre Nos permite Tener esa elasticidad Para comunicar Para sumar productos Siempre Siempre dentro De los Digamos De las categorías Para estudiar Para trabajar Y para jugar Digamos Como que dentro De eso La mayor cantidad De productos Que se imaginen Así que Bueno Seguimos trabajando En eso Y como vos decías Lo sustentable Esto es algo Que está en la agenda De todas las empresas Y bueno Con quien hablo Me cuentan esto Y ya estamos Sacando las impresoras Ya se imprime menos Ya voy a una reunión No hay tanto cuaderno Entonces Hay que Que resurgir Que empezar a ver Nuevas oportunidades Y también ponerse creativos Que es lo que vos decías Como en esta No son crisis Pero digo En estos cambios Hay que ponerse creativo Y ver Qué se ofrece Así que bueno Por suerte En nuestra empresa Tratamos de ir Lo más rápido posible Para llegar A tiempo Y bueno Poder ofrecer Más soluciones A las empresas Ariel Bueno En nuestro caso A ver Es negocio 100% corporativo Todo lo que nosotros Todo nuestro portfolio De productos Es a nivel B2B Es contacto Lo que tengo acá ¿No? Lo de Totem Sí Bueno Ese es uno De los desarrollos Que nosotros tenemos Somos dos O tres Empresas Nada más Que lo hacen Nosotros tenemos Este producto patentado Este es un Totem Siguiendo la misma línea ¿No? Se llama Prisma Es 100% Pregable Y autoportante Se abre Y se cierra En un segundo Yo te dije ¿Cuánto vas a tardar? En un segundo Me estaba exagerando Y yo No, no Se arma De manera automática Pero Esto es una de las variables Con esto Se pueden desarrollar Fondos de prensa Se pueden hacer Stands Se pueden hacer arcos Se pueden hacer Están un poco más pequeños Que esos Y también Con el mismo concepto ¿No? En Smartbox Visual Siempre lo que queremos Comunicar Es el concepto Esto de exhibir Cargar y destacar En cuanto a lo sustentable Vuelvo A lo anterior Optimizamos mucho Todo lo que sea Huella de carbón Y los materiales Con los que nosotros Trabajamos Particularmente hoy También trabajamos mucho En el En lo humano ¿No? En la empresa En los colaboradores Quienes colaboran Con nosotros Tenemos un grupo Maravilloso En producción Que se levantan Todos los días Que le meten La mejor Y que van A fondo Con cada uno De los desarrollos El grupo De diseñadores La parte administrativa Los socios Germán Matías Silvina La verdad que Todo lo que hacemos Lo hacemos Siguiendo la línea De verdad Con amor Lo hacemos así Estamos muy contentos De trabajar ¿Te saltea un rato? No, está bien Perfecto No, nosotros A nivel corporativo Si bien todavía No entramos mucho Porque nosotros Buscamos más En lo que es El consumidor final Pero tratamos De Como Estamos Como hicimos Con Rodicio Que Ellos ofrecen A sus comensales El día de campo Que pueden andar En bicicletas Y bueno Llegamos a un acuerdo Que están nuestras bicicletas Allá Para que Los chicos Y el que tenga ganas De andar en bicicleta Un rato en el campo Despejarse Puede comer O antes Para divertirse Pasar un hermoso día Lo que es Rodicio Campo Que es Un hermoso lugar Bueno Ya Ahí hay Unas 30 o 40 bicicletas Nuestras Nuestras ya Y vamos a seguir Incorporando Más Y eso Por ahí Queremos buscarlo De hacer Por ahí Con hoteles O con Estamos en Ahora estamos Cerramos con una estancia En Lobos También Y que llevaron 30 bicicletas Nuestras también Y bueno Ahora estamos viendo De ver si Para el verano Entramos en algún lado En la costa Para los hoteles Que ofrecen Hay que hablar Con Mauro Moyano De Autarda Si estuve con Mauro Yo en noviembre De este año Del año pasado Fui Porque cuando fue La reunión Que hiciste vos Que yo no pude ir Fui al otro Fin de semana Y si estuve Con él allá Y él Ofrece ese servicio Así que bueno Veremos y hablamos Todos los años Hacemos degustación Con Delipian Spirit En Cariló En Autarda En el complejo De Mauro Moyano Que le mandamos un saludo Y También de relacionamiento Pero Con la ventaja Que va la familia entera La familia disfruta Mientras los grandes Después Le hacen la degustación Los chicos tienen Espacio para Chicos donde disfrutan Y todos pueden degustar Tranquilamente Así que Este año Quién sabe No, este año sí Se vienen Se vienen Yo mando la invitación Siempre un mes y medio antes Cosa de que más o menos Se hagan Se puedan acomodar la agenda Y puedan ir Bueno Seba A ver Contame Para empresas Que brindan ustedes Servicios que brindan Por ejemplo Unión Ganadera En tu empresa Ah Contale ¿Querés contarle Fede? ¿Querés contarlo vos Fede? Dale Dale Sí Unión Ganadera En tu empresa Está recién surgiendo Ahora La idea va a ser Poder Llevar esto mismo En el stand de degustación Con Con parte del equipo Para que puedan Cocinar las hamburguesas O salchichas Y que justamente Con un beneficio Para los empleados De cada empresa Puedan quizás En el horario O de almuerzo O de after office Acompañar esos momentos De comida Con Nuestros productos Esa es un poco La idea Posiblemente Con quien Hagamos la primera degustación Sea con Alot Así que estamos Muy contentos En el mes de abril Vamos a estar con ellos Y iremos viendo Después tenemos Rodicio Campo Después nos salve Con los chicos de Smart Con los chicos de Jovica Ahí tenemos Podemos hacer hasta dos por mes Dijeron Si es por ustedes En toda la semana Me parece Si es por nosotros Y si es por ellos También Yo creo que Una vez que prueben Van a crear Hay equipo Hay equipo Deme un poco de respiro Bueno Nos vamos al corte En un ratito volvemos Y tenemos tiempo Para seguir degustando Un poquito más Tomar algo ¿Tienen frío? No No Perfecto No, soy yo el único Que esté en remera Por eso Está bien Bueno Yo porque no sé Se mantiene calentito Igual todo ¿No? ¿Está bien? Bueno, perfecto Nos vamos al corte En un ratito volvemos Bueno, no quiero dejar De agradecer a Omin Gracias a Omin Por acompañarnos Como todas Todas las semanas También a Ruibal Y Mates Ramos Que tenemos Alguna sorpresita De Mates Ramos Gracias a Francisco Nova Para todos los que están Presentes hoy acá En un rato volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada Morada Ventos Tempera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Podés venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 En OMINT Cumplimos 55 años En los que siempre Fuimos renovando Nuestros servicios Porque para cuidar Tu salud No podemos quedarnos En el tiempo OMINT Experiencia Para lo que sigue Superintendencia Servicio de Salud Órgano de Control De las Empresas De Medicina Prepaga www.ssalud.gov.ar 0800-2272583 Registro Nacional De Entidades de Medicina Prepaga Número 1336 Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos Para viajar Nos une No tener que pagar De más Descubrí La otra forma De viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde Querés llegar? Red One A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si hacías la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a venir Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir Oh, na Vivir mi vida La, 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 la Voy a haber Que bailar Vivir mi vida Phila, la, 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 la Voy a haber Buena vida Vivir mi vida Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Ustedes tendrían que ver y escuchar lo que es el entretiempo Lo que es el detrás de cámara, dirían La verdad que el celular es que esto que pinque traemos o no traemos o algo Pero está lindo La próxima tendríamos que dejar que corra todo sin sonido Pero estaría bueno A ver, primero antes de seguir con Sebastián ¿Cuándo te veo de nuevo de ahí a acá? Vuelvo el 14 de abril ¿Correcto? Mi primera co-conducción en este programa Te vamos a decir la empresa que va a venir la semana Después el 21 viene Royal Holiday Muy interesante, me tengo que preparar Voy a estudiar al invitado, voy a pensar las preguntas Bueno, esa es una sección nueva que vamos a hacer con conductor por un día Está bueno porque me gusta Daiana viene en el mundo de las comunicaciones Ha trabajado en agencia En prensa A ella no le engatullas así porque sí Ella te saca la ficha enseguida Así que bueno, están invitados cuando quieran Sebastián, vos también estás para venir ya Cuando quieran Sí, para mí te vas a hacer la sección de marketing Exactamente De las empresas, lo que se viene Porque vamos a hacer diferentes secciones Podemos hacer columnistas Claro Nosotros ya estamos trabajando con inteligencia artificial Podemos hacer una columna de eso Mirá vos, ¿qué están haciendo? Yo lo estoy usando a full Después del barulho que se armó estos días Pero... Sí, no, no, pero sirve O sea, a nivel corporativo y para marketing Sirve porque hace que tengas que usar menos tiempo en algunas cosas En algunos textos Te tira algunas palabras clave O sea, la verdad es que nosotros lo estamos usando Y nos agiliza mucho Muchos textos o cuestiones que tenemos que crear La verdad es que es fantástico Pero aparte te hace planes de marketing Planes de redes sociales Planes de SEO O sea, te hace lo que quieras Nosotros estamos empezando Y la verdad es que nos divierte mucho Mucha gente, muchas empresas me han hablado bien No sé si ustedes se han metido o todavía no No mucho No Sí, pero esto hay que entrar ya Porque la verdad es que ayuda Como una herramienta de ayuda No es que nos vaya a reemplazar Pero que genera colaboración Salvando las distancias Que son totalmente diferentes Como el mundo de las redes sociales Antes a Instagram no le daba bola a nadie Empezó a explotar Y viste que todos quieren estar en Instagram Quieren subir Quieren vender marcas Bueno, lo mismo pasa con esto Creo que es ahora el momento Para empezar a aceitarte Y después seguramente le vas a agarrar Me gusta porque tal vez lo ves de reojo Pero cuando te metas vas a decir Wow Sí, es muy simple también de usar La verdad es que es amigable Y un poco también lo que va a pasar Lo que siento que va a pasar Es que todos al final vamos a tener un poco la misma información Porque al final si vamos a usar todos inteligencia artificial Va a pasar eso Y nos vamos a diferenciar en cómo lo comunicamos Porque el qué lo vamos a tener todos igual Lo vamos a tener todas las mismas palabras Ahora las mismas frases Ahora nos tenemos que poner creativos En cómo vamos a decir eso Diferente del otro De mi competidor O de quien yo A quien le quiera hablar Así que va a estar súper interesante Para mí nos desafía muchísimo Me gusta Más a los marketineros Me gusta Bueno, ahí está El tips ¿Eso? Por algo A los marketineros No, no No, a todos En realidad a todos Pasa que yo estoy viendo todo Todo enfocado en marketing Pero vas a hacer a todos los negocios Bueno, me voy a abrir la Schneider ¿Se acuerdan? ¿Vieron lo que pasa en Bendita? Que explican cómo abrir el champán ¿Lo vieron? Y que abre el champán Y se desparrama todo el champán por la mesa ¿Nunca vieron ese meme? No lo vimos Bueno, la verdad que tenía miedo Después cuando lo abrí Dije ya me mando a la macala Bueno, gracias a Schneider Por acompañarnos La verdad que un lujo Que forme parte de Puro Branding Y que nos haya brindado las cervezas Para la degustación Así que gracias Y bueno, a ver Contame Seba Quiero que me cuentes algo Aparte de hamburguesas Aparte de salchichas ¿Qué productos tiene? Recordame qué productos tiene ¿Dónde los podemos consumir? ¿En qué puntos de ventas están? Mirá, unión ganadera Tenemos, como dijiste Hamburguesas Salchichas Que tenemos sin piel Que es las que Las sin piel Y las con piel Que son las conocidas como las alemanas Que tenemos tanto en formato largo Como en copetín Que hoy estamos degustando las de copetín También tenemos milanesas De nalga, de pelleto, de pollo Y de cerdo Ah, ¿de todo? De todo, completito Todo, la verdad que muy ricas Muy buenas Y siempre de excelente calidad Cuidando todo el proceso De elaboración En todos nuestros alimentos También tenemos pulpetas Y tenemos navets Así que tenemos Un amplio Una amplia oferta De alimentos Para todos Casi todos los días de la semana Los alimentos Los podés encontrar En cualquier punto de venta Podés ser un autoservicio Podés ser un supermercado Un hipermercado Un mayorista Cadenas nacionales Mayoristas nacionales Supermercados Supermercados Sonales Por decir Que son pocas bocas Que están Que por lo general Son de barrios Así que hoy Estamos intentando Estar en todos los Puntos de venta posibles Para estar más cerca De la gente Que ese es nuestro objetivo Estar en el hogar De todos los argentinos Con nuestros alimentos Y que puedan disfrutar De un momento tan lindo Como es la cena O el almuerzo En los hogares Que estemos acompañando Ese lindo momento Que la familia pueda disfrutar Y que la gente pueda disfrutar Ya sea con amigos Con la familia O con quien sea Fede, recordame vos A ver, ¿dónde son Las degustaciones mañana? Las degustaciones de mañana Vamos a estar en un evento En el Club Hípico Abril En Zona Sur Uno de los más grandes De la Zona Sur Top Abril Pasando la autopista Pasando el puente Al Hudson O Hudson Como lo quieran llamar Ahí al toque está Exactamente Ahí hay una fecha Importante Mañana y pasado De equitación Y vamos a estar Tenemos la suerte De estar ahí También en cadenas nacionales Vamos a estar En macro De Itusaingó Y macro De San Martín Y después en otros Autoservicios De Zona Oeste De Zona Norte Y uno de Ciudad de Buenos Aires Siempre las degustaciones Las hacemos de miércoles a sábado Y solemos tener activaciones Una o dos por zona Zona Sur Zona Oeste Zona Norte Y Ciudad de Buenos Aires Tienen que estar atentos A nuestras redes sociales Unión Ganadera En Instagram Donde comunicamos Todas las semanas Donde vamos a estar Todo el fin de semana Así que Si ahí nos siguen Pueden Pueden enterarse Donde vamos a estar Todas las semanas Y haciendo las degustaciones Y entreando También nuestro alimento Para que se lo lleven A su casa Pablo Contame Donde consigo Donde encuentro tus bicis Ya dijimos Que te encargás De fabricar partes Pero ya tenés Bicis propias Con las bicis propias Y quiero que después Me sí cuentes Cuando yo le hice Una pregunta ¿Cuál es el mercado ¿Cuál es el rango etario Que más te compras? Bueno Me gustó Porque El dato ese Pero poniendo bicicletas JBK Las vas a ir Las vas a ir buscando Dependiendo de la zona Donde las encontré Es el negocio Que las esté comercializando Contame A ver ¿Qué rango etario Es el que más vende? ¿El rango etario? No El rango etario Es el nuestro La verdad que es el Desde los 25 A los 40 años Es la bicicleta Que más El rango etario Que más consume Y temporalmente Como es lógico Para los niños El día del niño O Reyes y Navidad Que es el consumo masivo Para los más chicos Mi hija es impresionante Como creció Arranó con la chiquita Ya está con la 14 Tiene todas Y ahora está la 16 Tenemos un panini De bicicleta en casa Sí Hay bicicletas JBK Es para ramadas Por varios lados Así que bueno Y después Online todavía no No Online todavía no No Online no Estamos más bien Buscando puntos de venta Para que la gente Se acerque Y la vea la bicicleta Porque La venta online De la bicicleta No es tan 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 fuerte Si bien en la pandemia Se vendió Online Pero El consumidor Quiere ir a verla La bicicleta Quiere tocarla Quiere levantarla Si es liviana Si es pesada Si los materiales Son buenos Entonces Acercarse a la bicicleta De barrio O a los distintos comercios Que la estén vendiendo Es mejor No apuntamos tanto Hoy por hoy A la venta online Guau El mundo de las bici Cómo creció todavía más El consumo de las bici Desde la pandemia ¿No? Sí Es impresionante Fue la una de Dentro de los cinco productos Que más se vendió Fue la bicicleta Quiero que me encanta El ruido Me encanta el ruido Me encanta el ruido Que están haciendo Pero No, el ruido de comida Exacto Se va la hora de comer Exacto Pero a ver Quiero que me digas En lo que respecta Exhibidores Y demás ¿Qué es lo que Le recomendarías A cada una de estas Empresas que están acá? Bueno En principio La posibilidad de ver Cuáles son las necesidades Que tienen hoy en el mercado Cuáles son los puntos de venta Donde trabajan Nosotros tenemos La posibilidad de cubrir En principio Todos los canales Y todos los tipos De puntos de venta Y muchas veces Cuando son empresas De servicio Que no tienen productos propios Para generar y demás Quizás Más tu caso Digo Tenemos elementos También para comunicarlos Digo Desde comunicación En general Como Algunos Pequeños tótems Los tótems Tienen muchas medidas Gráfica Infografía Y demás ¿Cubro el bache con algo? No, no No, nosotros Bueno Ya vamos a Vamos a ponernos en contacto Porque Me está contando Sí Me está preguntando ¿Por qué hacemos? Me están contando Te hablan por la cucaracha Con todo Te están diciendo Por el bache ¿Qué te están diciendo? Paramos Pero me dicen No te olvides de mostrar Cómo están haciendo Pero dije No lo puedo interrumpir Por eso Dale 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 No, es súper interesante Le decía Lo que hacen ellos A nosotros En Alot La verdad es que nos sirve También este tipo De productos Estos exhibidores Incluso para eventos También Cuando vos contabas Justo en este evento Que te contaba Que tenemos el martes Sirve Está bueno Si no podés ir vos Algunos de los chicos De la empresa O algo Está bueno que vayan Claro Pero digo Hasta está bueno Como te lo dan cuenta Como para Para exhibir Nosotros siempre hacemos Los banners de pie Pero digo Esta es una alternativa Diferente Que me parece Que me parece que está bueno A la hora de comunicar Así que Vamos a hacer negocios Probablemente después Y quiero que me digas Ahora Después que le pregunto A las chicas ¿Qué le recomendarías vos O qué le propondías vos A cada Uno de los chicos Que están acá Bueno Qué difícil No Me desafiás Yo vengo acá A comer hamburguesas Y vos me haces pensar Mirá acá las chicas Bueno Después Vamos a hacer el recorte Te lo vamos a mandar Pero es impresionante Ahí está la plancheta Este es el secreto Vean acá Porque cuando dije La parrilla No Mirá lo que es esta plancheta La verdad Bueno Saludos a los chicos de Oster También Que la plancheta es de Oster Nos acompañan Que nos han dado La prima late 2 La verdad que muy buena Un lujo Gracias a A todo el equipo Andame A ver Qué secreto tiene esto A ver Se pone así Se vuelta Cuánto tarda en cocinar Más o menos Y aproximadamente 6 minutos Un lado Y del otro Pero lleva paciencia Y fuego lento Y sale Y no larga humo Eso es lo bueno La verdad que sigo sorprendido Todavía con eso ¿Usted dónde hace Las hamburguesas? El aroma maravilloso ¿Dónde hace La hamburguesa? La plancha O cocina otro Las hamburguesas No, plancha 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 La parrilla Después del fútbol Después de la La parrilla garpa 100% La super gigante Para la parrilla La super gigante Es para la parrilla Lo utiliza mucho Ah mirá vos No la contaste Viste que tú Mirá 140 gramos 140 gramos Bueno Me parece que estás pidiendo ascenso ya No sé Me parece que estás pidiendo ascenso Bueno a ver Y contame vos un poquito más Las salchichas También acá Sí, también tenemos salchichas De varios tamaños Son muy ricas Tienen piel Y es súper importante también Que no tienen TAC Así que son aptos celíacos Ah bueno Eso estábamos hablando también Antes del programa ¿No? Pero bueno Ya estás al tanto El secreto Es esta La plancha La da 6 minutos Si la hamburguesa ya está para cocinar ¿Cuánto? ¿Entran 6 ahí? Sí, 6 Bueno bien La verdad que un lujo Bueno a ver Mirá que pregunta difícil Te estoy tomando prueba Bueno Los voy a ofrecer a todos En realidad Porque me parece que aplica Nuestro servicio de impresión Porque tenemos una imprenta En Alot propia Así que desde flyers Hasta stickers para las bicicletas Hasta también folletería Creo que es algo que les viene bien A todas las empresas que están acá Creo que esa es una solución Que atraviesa Estaba pensando que podía servirles para todos Eso podría ser Claro Y el marchand Claro que Pueden ahí Ver las diferentes opciones Que tenemos ambas empresas Que Nada Es algo que hoy por hoy Todas las empresas necesitan Comunicación Posicionar a su marca Atrás de productos De folletos De explicar Que Cuáles son las virtudes De cada uno de los productos Así que bueno Creo que ese es un servicio Que podría servirles a todos Los que están ahí en la mesa A vos también, Cris Te tenés que hacer tu folleto Que no te quepa duda Sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer A ver Algo que admiro de todos ustedes Es que Están todo el día pensando Todo el día pensando La verdad que Y bueno Es eso, ¿no? Por eso salen las ideas Por eso son exitosos En sus trabajos Y por eso tienen un equipo Que Donde delegan Pero Si mañana les dicen Les dicen Para todos, ¿eh? Si mañana les dicen Bueno Necesito Que me propongas Algo nuevo para la empresa Algo nuevo Que ahora ni se les ocurre Lo hacen con su equipo Lo piensan solo ¿Cómo es? Un producto que no existe No lo tienen ¿Cómo sería? En mi caso Y en la lot Hay mucho trabajo en equipo No, no podría ser yo sola Ni ninguna persona sola Porque cada uno O sea, primero que son muchas áreas Las que suman Y cada uno con su punto de vista Y trabajamos Haciendo varias reuniones Ya sea virtuales Presenciales Pero sí Mucho trabajo en equipo Para pensar nuevas ideas Sobre todo Bueno, ahora que estamos viendo Todo lo que es sustentabilidad Somos muchas Hasta la persona de sistemas Hoy También nos dio una idea O sea, hasta El gerente de IT Está pensando Digo Somos todos los que estamos Todo el día pensando Cómo hacer que Que el negocio Le vaya mejor Y estar en lo último Así que sin duda Equipo Supongo la respuesta Va a ser similar en todos Pero no está de más preguntar Sí Digo A ver En nuestro caso Particularmente Es un ejercicio ¿No? Estar todo el tiempo Pensando En una solución Para cada uno De nuestros clientes Por lo general En caso que vengan Unión ganadera Nos va a pedir Hacer algo Para poder vender Determinado producto O venderlo más O posicionarlo Y después Está en nosotros Empezar a generar Ese producto Para que ellos Puedan comunicar Al de ellos Cómo lo trabajamos En equipo No nos queda Otra manera de hacerlo Digo Considero que es la única forma De que podamos Ella habló En un momento De hacer brainstorming Y demás De juntarnos Y esto Del marketing Muchos de nosotros Entiendo que estamos pensando 24 horas Y dejando un ratito Para dormir Para seguir adelante Y seguir haciendo nuevas Nuevas cosas ¿No? Creando nuevas cosas De cualquier manera En cualquier aspecto Digo Desde Desde nuevas estrategias De venta De cómo vamos a llegar Al cliente De cómo podemos Comunicar el producto Cuántos clientes Puede captar Cuáles son los clúster Y demás Yo quiero traer algo Que nada En un punto me resulta Medio cómico también A ver Yo tengo mi hija Que empezó a estudiar marketing ¿No? Es que Una carrera Que tardaba Cuatro años Cuatro años y pico En mi caso Hoy se recibe En ocho meses Con un curso De marketing digital Que es una carrera En realidad Y que tiene Miles de posibilidades Y muchas veces Me pregunto ¿Cómo podés hacer Para estar todo el tiempo Pensando? Viste Algunos le llaman estrés Otros le llaman fanatismo Y yo digo Hago lo que me gusta Trabajo Hago lo que me gusta Básicamente Y trabajar en equipo Es elemental No considero Y no veo otra manera De trabajar Yo les cuento algo Que pasó en un año En ganadera Justamente esta semana Estamos pensando El diseño De un nuevo pack allí Y obviamente Teníamos Algunos finalistas Y algunas dudas Con preferencias De un lado y otro Entonces Dijimos Que mejor que preguntarle A las personas Que trabajan en un año En ganadera Cuál es su opinión Sobre las distintas Alternativas Que veníamos evaluando Y la verdad Que se generó Algo muy lindo Porque La gente realmente Después se termina Sintiendo parte De todo el proceso Esto es un caso Obviamente Que después Está desde Producción Desde packaging De todas las áreas Siempre aportan Desde lo suyo Y puntualmente En el caso Del diseño A nosotros También nos sirvió Para entender Que la visión Que podíamos tener Nosotros Muy marquetinera Las personas Las personas Lo veían Con ojos O no tan Viciados O no tan Técnicos O no tan Especialistas Entonces Era mucho más Natural la visión Que podían tener Ellos De los diseños Que podíamos tener Nosotros Con lo cual Para nosotros También es un Es un aporte A la hora De tomar decisiones Entonces esto Coincido Con todos Esto de trabajar En equipo Y claramente Tenemos que ser Un equipo En esto Y a Pablo Le cambio la pregunta Le digo ¿Qué tiene de vos By J.B.K.? ¿Qué tiene de mí? En realidad La bicicleta Tiene todo De mí Todo Desde diseño Pero Lo llevamos Con los chicos De la fábrica Es un proceso Más largo De la bicicleta Porque Cuando diseñen Queremos hacer O vamos a hacer Un diseño Como lo de la bici eléctrica Que ya llevamos Un año Pensando Dónde hacerlo Conseguir los proveedores Conseguir Una vez que lanzás El producto Es un producto Que para posicionar El mercado Te lleva De dos a tres temporadas Entonces Es más largo Que otro proceso De otras cosas Lo nuestro Lo ponemos Hasta que lo presentamos Lo llevas a los comercios Lo empiezan a probar Y la bicicleta En invierno No se usa O sea Tenés Temporada Tenés seis meses Que la podés usar Y otros seis meses Que no la vas a usar Y bueno Entonces Es más largo Pero sí Cuando se diseña algo Trabajamos Dos, tres, cuatro Cinco Depende De los sectores Day ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Los mocos No, nada Yo soy una apasionada Del marketing O sea Realmente Hace años Trabajo de esto Me encanta Y Voy a seguir por acá Sin duda Lo disfruto un montón Como te digo Me apasiona Inteligencia artificial Todo lo que se venga Me divierte Me desafía Así que bueno Va por acá Bueno Y Seba Y Seba Cuando yo vaya mañana Me compre una hamburguesa La disfrute con mi familia Y diga Esto Tiene de Sebastián ¿Qué es? Es el amor La pasión Y la dedicación No solo de Sebastián De Más de 200 personas Que trabajan Que trabajamos En Unión Ganadera Y día a día Ponemos lo mejor Para que el alimento Llegue de la mejor forma A todos los hogares Se ganó el premio Al mejor empleado De la empresa Su discurso es perfecto Perfecto Bueno y vos Fede Antes de irnos Recordame Aparte recordá Mañana donde están Las degustaciones Que ya nos vamos Y Rocío va a traer Las sorpresitas Que tenemos ahí Para ustedes Muy bien Los principales Vamos a estar En el Club Hípico Abril Tanto mañana Como pasado mañana De 11 de 12 Lo dijo como 10 veces Así que si no te acordás Dale Si te gustan los caballos Y las hamburguesas Date una vuelta En Macro San Martín Y Macro Y Tuduzango Son las cadenas principales Donde vamos a estar Y para ver Todo el resto De la programación Pueden entrar Como decía Seba Recién A nuestro Instagram Arroba Unión Punto Danadera Que ahí En una de las últimas Historias Aparece toda la programación De mañana Perfecto Y para irnos Ya nos vamos Primero Gracias Sebastián Gracias Fe Gracias chicas La verdad que Unas genias Gracias por la invitación No por favor Gracias a todos Digo siempre lo mismo Viernes 7 de la tarde Ya estás para comer en casa Comimos algo acá Una picadita muy linda Fue una buena idea Así que mil gracias Quiero que me cuentes El Instagram Y donde podemos consumir Donde podemos comprar Los productos Bien El Instagram Somos Alot Y bueno Pueden entrar a Alot.com.ar El e-commerce O en las 14 sucursales Que tenemos Tanto en Capital Como en Mar del Plata Y Tandil Así que los esperamos ¿Alien? Nosotros somos Smart Pop Visual Visual Smart Pop Visual Perfecto Instagram LinkedIn Y Pablo Pablo en todo el país Estás Contra No El Instagram Si bien lo usamos Pero bueno BikeJPK Pero más que nada Están en diferentes puntos Como lo dijiste En diferentes puntos Y ahí en BikeJPK Ahora vamos a subir Todos los modelos De este año Algunas marcas de bici Que tenemos Por ejemplo Y que no sabemos Que son cuadros armados Por vos Por ejemplo Y marcas Y hay muchas marcas No sabemos Algunas 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 Y hay partes De Sigue Olmo todavía Sigue Olmo No Esa empresa Se dedica netamente Hay 20.000 marcas De Gila Que no está más No, no Está muy bien posicionada Pero está Se dedica a otro A otro producto Que es muy importado Más de competición Más de Otro tipo de bicicleta Si están En una marca Que nosotros Le empezamos a vender En el año 86 A los primeros dueños Bueno Así que Están por Si nos encontramos Estamos en varias marcas Metido con repuestos En casi toda Futura Rodaver Jordan Fiorenza Un montón Un montón Un montón de bicicletas Tienen los productos nuestros Y bueno Y nosotros ahora Armamos las bicicletas Con nuestros productos Y con Listo Reiteros Hay que hacerse amigo de él Él es nuestro amigo Y bueno Se va La última Donde Ya dijo en Instagram Diferentes puntos de venta En Carrefour Que otro No En macro Y otro punto de ventas En todo el país En todo el país Exactamente En Capital Capital y GBA Capital y GBA Perfecto Y acá Bueno Tenemos algunos regalitos Nosotros teníamos que preparar las sorpresas acá también A ver que tenemos acá Bueno Están Ah también las hamburguesas Que están allá en la ladera también Ahí nos vamos Tenemos acá Crachitos Tenemos Mates Ramos Para que se puedan disfrutar Están acá Regalito Domín Tenemos Ruival también Las hamburguesas Y las salchichas Que también están ahí Se llevan Las grandes se llevan aparte ¿No? Las de Copetti Las alemanas Ahí la están mostrando Rocío también Y las hamburguesas Para que puedan seguir Vamos a probar todo Es la parte con mito mostrar en la empresa Porque después Sí después Bueno Hay que compartir Te dice Nada más Mil gracias Mil gracias por haber venido La verdad que Infinitamente Les agradezco por la confianza Por estar Y por creer En este proyecto Gracias Rocío Gracias chicas Y Gerardo Y a todo el equipo Nos encontramos en Siete días De nuevo acá en Ecomedia 1220 Y quien te dice Capaz repetimos de nuevo Con los chicos Como con conductores ¿Van a querer venir de nuevo? Sí Lanús No hay problema No hay problema Gracias Nos encontramos la semana que viene Feliz Feliz Semana Santa para todos Y felices Pascuas Aunque el viernes Los saludo de nuevo Chau